Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, Gamecube, Playstation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, Pasaje 20, Bloque 43, Tienda 1, Primer Piso Mi Hermano. Y no se olviden chicos, si están por los olivos visitar nuestra tienda Top, tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo, Switch, Playstation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como Tienda Top.pe. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos en busca del FIFA 2024. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos en busca del FIFA 2024. Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi, 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas a muy buen precio. Muchísimas gracias a todas las personas que se suscriben al canal, comparten este video, dejan sus likes y el día de hoy mis amigos se ha lanzado el nuevo FIFA 2023. Así es mis amigos, como pueden estar viendo en pantalla este nuevo lanzamiento de este videojuegazo, me han pedido que haga el video de cuánto es el precio actual, qué ediciones hay, cuánto cuesta para la PlayStation 4, cuánto cuesta para la PlayStation 5, porque este videojuego también ahora ha salido para la Nintendo Switch. Así que en este momento vamos a buscar cuál es la comparativa de precios que hay actualmente en el mercado para ver cuáles son las opciones que ustedes tienen para poder solicitar este videojuego. Así que empecemos con el video. Y bien mis amigos, vamos a empezar la búsqueda, voy a empezar ingresando a la página de Facebook de Phantom, en esta oportunidad no voy a ir a la tienda, ¿y por qué? Porque a veces hay promociones que ellos publican en su página de Facebook de precios mucho más accesibles a lo que hay en la tienda física. Así que vamos a ver si es que ya colgaron el videojuego del FIFA 2023, vamos a buscar justamente aquí abajo, si están en el día del shopping, ahí está el Mortal Kombat 1, y sí, aquí ya se encuentra el FIFA 2024, como pueden ver. E incluso puedo visualizar que aquí en la parte inferior está justamente la PlayStation 5 del FIFA 2024, y está en promoción de $3,499 a $2,899. Pero lo que me interesa es ver cuánto están los videojuegos, así que vamos a ingresar. Y muy bien, justamente aquí tenemos ya los precios del FIFA 2024, aquí está netamente la PlayStation 5, que es lo que me llama la atención. Cosa que no la he visto mucho, más he visto que están comercializando el videojuego, justamente aquí tienen la PlayStation 5 del 2024, del FIFA 2024, en $2,899 soles. Y como se pueden percatar, el juego de PlayStation 4 está $369.90, nuevo. Y el juego para la PlayStation 5 del FIFA 2024 está $369.90. Esos son los precios del videojuego, el FIFA 2024, aquí en la tienda de Phantom. Lo bueno de esta tienda es que tiene un montón de sedes, tiene sede en el Jockey, tiene sede en Plaza San Miguel, tiene sede en el Centro Cívico, tiene en Los Olivos, así que ahí pueden adquirir este videojuego. Si vives cerca de ahí, podría ser una buena opción. Aunque hay otra opción que también te puedo recomendar. Así que vamos a entrar a la tienda de nuestros amigos de Inca Games. Y justamente aquí estoy entrando a la tienda virtual, justamente de nuestros amigos de Inca Games, que tienen dos locales, uno en Plaza San Miguel y el otro que está en Los Olivos, ¿no? Pero colocan ofertas también aquí en su página de Facebook. Vamos a ingresar para ver cuánto está, si es que ya tienen el FIFA 2024, sí, y justamente acá lo tienen ya en la tienda de Los Olivos. A ver, vamos a ver, vamos a ver los precios, sí, justamente aquí está. Miren, tienen el videojueguito del FIFA 2024 para la PlayStation 4 y para la PlayStation 5. El juego está mucho más accesible, ¿ah? Nuevo y sellado en 249 soles cada uno, sea de Play 4 o de Play 5. Y hay una oferta, dice, por 19,90 más, te puedes llevar el videojuego con un polo y la gorra del FIFA 2024 exclusivo. Yo creo que esta opción está muchísimo más accesible, muchísimo mejor, incluso con el regalo que viene, ¿no? Prácticamente puede resultar muchísimo mejor. Y otra cosa que de aquí, de mis amigos de Inca Games, es que también tienen el juego para la Nintendo Switch. Que cabe recalcar que este juego también ha salido para la Nintendo Switch y el juego está más accesible. Está en 219 soles, punto 90. Y le agregas 19,90 y te llevas el polo y la gorra. Está mucho más económica. Pero yo sé que ustedes quieren ver cuánto es el precio que cuesta este videojuego en polvos azules. Pues sí, güey, no mames. Así que vamos a visitar dos tienditas para ver, para que más o menos tengan la noción de cuánto está el videojuego ahí en polvos azules. Así que vamos para allá. Y ya llegamos aquí a polvos azules y voy a hacer una parada en Xiomara Games, tienda de mi amigo Elmer, el cual te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y si tienen el FIFA 2024, el jueguito para la PlayStation 5 está en 230 soles. Y el juego para la PlayStation 4 está en 225. Y para la Nintendo Switch, como puedes ver en pantalla, está en 205 soles. Todos estos jueguitos vienen con su póster de regalo. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar los datos de su tienda para que te puedas contactar con ellos. La verdad es una muy buena opción. Vamos a continuar. Y obviamente no podía dejar de ir donde nuestros amigos de videojuegos Hans, donde te van a atender nuestras amigas las gemelas fantásticas con mucho amor y mucho cariño. Y sí, también tienen la PlayStation 5, la edición del FIFA 2024. Y una cosa que me había llamado la atención es que por la compra de justamente esta PlayStation te regalan tu chopera, mira, para tu cervecita. Y obviamente también tienen el juego del FIFA 2024 para la PlayStation 4 y la PlayStation 5 en 225 soles con tu póster de regalo. Pero tienen una súper promoción, que por 250 soles te puede llegar el juego con tu póster, tu taza, tu Langer y tu Polo, mi hermano. Así que debes aprovechar justamente esta súper promoción que están lanzando nuestros amigos de videojuegos Hans. Y por si acaso también tienen el juego para la Nintendo Switch en 200 soles. Y te viene con póster de regalo. Y si quieres el combo completo con el Polo, la taza en 230. Y por la compra de tu combo del FIFA 2024 te regalan también estos hermosos llaveros. Así que de todas maneras tienes que pasarte por videojuegos Hans, el cual aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos. Y quédate hasta el final porque van a lanzar otra promoción que la voy a mencionar. Así que continuamos. Y bien mis amigos, ya me encuentro aquí en casa. Pareció esta pregunta de precios del FIFA 2024 que se acaba de estrenar. Videojuego que está siendo muy solicitado. Y cabe mencionar que nuestros amigos de videojuegos Hans el día domingo no van a aperturar por si acaso. Pero para los 5 primeros que vayan el día lunes van a lanzar una super oferta en 235 soles. Todo el combo completo del juego de Play 4 o de Play 5. ¡Madre de Dios! ¡Qué chingón! El ángel, la taza y el póster y el llaverito en ese precio. Así que no pierdas la oportunidad porque los 5 primeros que vayan se van a llevar esta gran oferta. Pero mis amigos, como el videojuego ha sido lanzado justamente este día viernes en día de semana. Y prácticamente yo estoy elaborando como la gran mayoría de personas. Yo no tenía el tiempo de salir a buscar este videojuego porque yo ya lo quería jugar de estreno justamente este día viernes. Así que una de las mejores opciones que también te podría recomendar es la tienda Top. ¿Por qué mis amigos? Porque el costo de sus videojuegos incluyen Delivery. ¿Qué? ¿Qué? Y justamente ellos tenían también el FIFA 2024. Y justamente aproveché en mi videojuego el FIFA 2024 de la PlayStation 5. Y también tienen el de la PlayStation 4 y el de Nintendo Switch. Y te viene con su póster de regalo que obviamente también me llegó el Delivery a mi casa. Te comento que el juego de PlayStation 4 del FIFA 2024 para la PlayStation 4 y para la Nintendo Switch está en tan solo 229 soles. Pero ya está incluido el tema del Delivery. Increíble. Y el juego de PlayStation 5 del FIFA 2024 está a 249 soles y también te lo llevan a la puerta de tu casa. Ya no tienes que movilizarte hasta la tienda para que estés comprando el videojuego. ¿Y por qué también aproveché en solicitarlo ahí? Porque una de las características que tiene la tienda Top es de que cuando pides el videojuego ese mismo día, en ese mismo momento te lo traen. Así que por eso es que aproveché en solicitar mi juego el FIFA 2024, el cual lo estaremos streameando en mi canal de la... Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, compartir este video y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y no se olviden que este día lunes voy a hacer una subasta también vía mi canal aquí en YouTube. Recuerden que también tenemos Discord y también tenemos el canal de La Moradita donde compartimos streaming con toda la gente. Se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por el apoyo. Cuídense mis amigos. Hasta luego y chau. Chau. Chau.